Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Siempre he dicho que estar en el campo de guerra requiere muchas estrategias, velocidad de movimiento, saber reaccionar en miléximas de segundos, saber atacar y retirarse en el momento adecuado, pero para llevar a cabo esas acciones se necesita de algo muy importante, algo que muchos no controlan y es la calma. Tienes buenos movimientos, buena reacción, pero al estar frente a situaciones muy estresantes, todo te sale de las manos y es porque no sabes cómo mantener la calma. Así que para el día de hoy te daré algunos tips que te ayudarán a mantener la calma en todos tus enfrentamientos. La calma es la tranquilidad de ánimo, la fortaleza emocional del sujeto que no se deja afectar de un modo negativo por las circunstancias externas. Si pierdes la calma, tienes una derrota asegurada. El primer consejo es no desesperarse. Te sugiero que no te desesperes si llegas a perder un enfrentamiento. Tómalo con tranquilidad y no te enojes. Porque si llegas a enojarte, aumentarás la producción de sustancias químicas como la adredalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo y allí es donde pierdes el control en todo. Consejo número 2. Aprende a usar armas fuera de tu confort. Te preguntarás en qué afecta eso el estado de ánimo. Verás, muchas veces al oír el sonido de una escopeta o de la Mach 10, nos ponemos nerviosos y lo único que nos viene a la mente que si nos topamos a esa persona ya estamos muertos. Lo que trato de decirte es que dejes de quejarte y tenerle miedo a un enemigo que lleva alguna de esas armas que matan demasiado rápido. Mejor aprende a usarlas y darles batalla en cualquier momento. Deja de tenerle miedo a cualquier armamenta. Aprende a usarlas a tu favor. Que para eso está en el juego, crack. Consejo número 3. No desear controlar la incertidumbre. La incertidumbre no se puede controlar y cuando tratas de hacerlo, inviertes energía, esfuerzo y emociones en el lugar equivocado. En muchas ocasiones cuando te enfrentas a un pro player, te pones demasiado nervioso, empiezas a hacer movimientos que ni siquiera sabes controlar y a dirigirte hacia direcciones que no debes hacerlo. Queriendo demostrar que eres el mejor en todo, pero el miedo te termina traicionando. Mejor trata de aplicar y de centrarte más en tus estrategias practicadas. Si juegas más a corta distancia y si controlas más los enfrentamientos muy de cerca, pues aplícalas, crack. Y deja de pensar que tu oponente es mucho mejor que tú. Recuerda que los cracks también caen. Consejo número 4. Respira en cada enfrentamiento. Practica ejercicios de respiración en momentos críticos de la partida. Es decir, en cada enfrentamiento con un jugador real, trata de practicar tu respiración. Eso mejora tu rendimiento en la pelea. Consejo número 5. Comienza a hacer enfrentamientos en espacios poco favorables para ti. Aterriza en lugares donde hay mucha afluencia de jugadores, para que tu cuerpo y mente aprenda a controlar ese tipo de situación. Solo así podrás acostumbrar tu mente a controlar la calma en situaciones complicadas. Es una pena ver que un hombre muera sin descubrir las maravillas que su mente y cuerpo esconde tras una barrera de cobardía. Los hombres débiles gritan lo que no hicieron. Los hombres mediocres comentan lo que pudieron haber hecho. Los hombres fuertes. Pues los hombres fuertes no hablan. Crack, esto ha sido todo. Espero que estos consejos te puedan servir. Como siempre, que no se te olvide suscribirte y de compartir. Hasta luego.